En este breve vídeo tutorial vamos a comprender en qué consisten las variedades de la lengua, sobre todo las diafásicas y las diastráticas. Pero un momento, antes de nada debemos saber que las lenguas no se ajustan a un único modelo, sino que manifiestan a través de numerosas variantes lo que se llama las variedades lingüísticas. Por eso podemos considerar las siguientes variedades de la lengua. Variantes diacrónicas, que serían los diferentes estadios por los que una lengua pasa a lo largo de su existencia. Variantes diatópicas, que serían las variedades lingüísticas que se dan en determinadas zonas o ámbitos geográficos. Las variantes diafásicas, que se producen cuando un mismo hablante es capaz de alternar dependiendo de la situación en que se encuentre, los llamados registros. Y, finalmente, las variantes diastráticas, que serían aquellas motivadas por diversos factores socioculturales, por ejemplo, pertenencia a un grupo social, edad, grado de instrucción y que corresponderían con los niveles y las jergas. Si hablamos de variantes diafásicas, tendremos que reconocer que un mismo hablante no se explica, expresa o escribe igual dependiendo de la situación comunicativa en la que se encuentre. Por eso, podemos hablar de registro formal cuando no se conoce al interlocutor o debe mantenerse una actitud de más respeto. Y registro informal cuando estamos con personas de confianza y más cercanas. Ambos registros tienen, evidentemente, sus propias características. Las variantes diastráticas conforman los distintos niveles de lengua según el ámbito socioeconómico y la competencia lingüística del hablante. Si pertenece a un ámbito más instruido o alto, estaríamos hablando de nivel culto. En cambio, si pertenece a un ámbito más bajo o desfavorecido, estaríamos hablando del nivel más vulgar. Los registros y los niveles van de la mano. De esta forma, el nivel culto tiene la correspondencia con un registro formal y el nivel vulgar con uno más informal. Pero no nos podemos olvidar de las jergas, que son las particularidades de la lengua que se hablan en grupos dependientes del nivel social, profesión, edad, etc. Y así nos podemos encontrar con jergas profesionales, marginales o juveniles.